Y al menos 111 personas murieron en enfrentamiento en la provincia siria de Homs. Entre los muertos a los 90 eran soldados sirios y 21 terroristas del denominado Estado Islámico. Tras el choque, los terroristas se apoderaron del campo de gas de Shajer. Luego del combate se reportan 270 desaparecidos que fueron secuestrados por militantes del Estado Islámico, entre ellos civiles, trabajadores de la planta y militares. Y desde Siria está con nosotros Gishan Wanous, corresponsal de Telesur. Gishan, bienvenido. Cuéntanos de la amenaza del Estado Islámico a los cristianos en Mosul. Es que si no se van, dicen que los van a matar. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos detalles. ¿Hay una masiva oleada, movimiento migratorio de esos ciudadanos allí? Buenas tardes, Tatiana y Abraham. Saludos amables televidentes. Efectivamente, los terroristas del Estado Islámico que se apoderaron de Mosul en Irak para la creación de lo que ellos llaman el Estado Islámico o el Califato Islámico que se extiende en territorios de Irak y Siria. En este sentido, también los terroristas de Mosul, del Estado Islámico, se apoderaron, como había mencionado, de un campamento de gas en la provincia de Homs, en su campiña, y asesinaron a 90 soldados sirios. Y se ve un video difundido en YouTube de un terrorista sentado sobre una loma de cadáveres de estos soldados sirios y amenazando con continuar con esta agresión a otras zonas del país y criar los emaratos islámicos. En este sentido, hay que precisar que en el Golan Sirio, ocupado en la zona sur, y en Daraa, el sur, también existen movimientos del Estado Islámico, aprovechando lo que está ocurriendo actualmente en Palestina y la distracción del mundo con la atención hacia Palestina para apoderarse de la zona sur de Siria y criar un emaratos del Estado Islámico ahí. Pero el ejército árabe sirio, al igual que el ejército de Irakía, avanza en su ofensiva contra los terroristas, sobre todo ahora en la provincia de Hamas al norte y también en la provincia de Homs, y ha lanzado una operación muy amplia para recuperar el campo de gas secuestrado realmente por los terroristas del Estado Islámico. Ahí está el reporte de nuestro compañero Gishan Wanous. Gracias, Gishan. Hasta pronto. Les contamos más información. Los integrantes de las llamadas...